suscríbete a mi canal y toca la campanita para recibir vídeos de estreno hola gracias por acompañarme vamos a comenzar nuestra labor tejiendo una tira de 11 cadenas bien ahora vamos a hacer dos puntos al aire para subir y vamos a tomar una lazada y en el segundo la segunda cadena vamos a hacer un medio punto y sobre de este vamos a hacer una lazada y vamos a hacer 5 más 5 lazadas en total tomamos una última lazada y la pasamos por dentro de todos los puntos hacemos un punto al aire buscamos el segundo la segunda cadena y volvemos a empezar para hacer un medio punto y 5 lazadas y así seguimos hasta el final y 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 terminamos con un medio punto alto y vamos a continuar con la vuelta número 2 vamos a cambiar el color del estambre hacemos 2 puntos al aire para subir y vamos a hacer medio punto alto 11 veces 2 puntos al aire para subir terminamos ahora vamos con la tercera vuelta con el mismo color subimos con un punto al aire y vamos a hacer puntos bajos haremos 11 puntos bajos hop Gracias por ver el video. Seguimos con la cuarta vuelta, cambiamos de color, vamos a hacer un punto al aire para subir y nuevamente hacemos 11 puntos bajos. Bien, seguimos con la quinta vuelta, vamos a hacer dos puntos al aire para subir y en estos puntos sobresalientes vamos a tejer por atrás un medio punto alto. En el siguiente punto un medio punto alto. Nuevamente buscamos el punto sobresaliente del estambre de diferente color. Por detrás hacemos medio punto alto. En el siguiente hacemos otra vez medio punto alto y así sucesivamente con cada punto de la vuelta anterior. Ok, ahora continuamos con la sexta vuelta, vamos a hacer un punto al aire para subir y realizamos 11 puntos bajos. Ok, ahora tejemos la vuelta número 7, vamos a hacer 3 puntos al aire y en el punto sobresaliente vamos a tejer un punto alto. Seguido de un punto, un medio punto alto. En este medio punto vamos a hacer 5 lazadas. tejemos juntas las 5 lazadas. Tejemos juntas las 5 lazadas, hacemos un punto al aire y volvemos a empezar. Hacemos un punto alto en el punto sobresaliente por detrás, un punto alto. Hacemos un punto alto en el punto sobresaliente por detrás, un punto alto en el punto sobresaliente por detrás, un punto alto en el punto sobresaliente por detrás. Hacemos un medio punto alto en el siguiente punto de la vuelta anterior. Y nuestras respectivas lazadas. ¡Gracias! 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 Bien, terminamos el motivo de la vuelta número 2 a la número 7 son las que se van a repetir constantemente para realizar el motivo guía. Gracias por acompañarme, no olvides suscribirte, adiós. Gracias por ver el video.